ah no aquí es mejor que varios estados de aquí mismo de estados unidos aquí tú te pide dos mil dólares por un tollo de carro y te lo dan mucha fuente mucha fuente de empleo aquí en atlanta hay muchas yo lo han dado todo y me ha gustado atlanta que me puede contar eso aquí en una aquí en una habitación 300 400 dólares pues saludos míster evidente que tal bienvenida familia linda de televisión a una nueva entrega y ahora mismo nos encontramos en la ciudad de atlanta georgia pero sin antes nos presentamos acuérdate que tal vez tú nos ve aquí en youtube y no sabe quiénes somos nos presentamos francisco placencia y rosa y lonca pérez de televisión sus amigos andariegos que andan siempre detrás de esas informaciones y oportunidades peculiares para compartirla con ustedes y en este momento si no lo has hecho te queremos pedir que te suscribas a nuestro canal para que nos apoye a seguir creciendo en este gran proyecto vale así que es gratis suscribe ipad y también aprovecha y ahí mismito le das un like que te parece sí porque así youtube se da cuenta de qué tan interesante puede ser este este vídeo mínimo documental para para sugerírselo a otra más persona entiendes estado de georgia al sur de los eeuu hemos llegado hasta aquí en busca de esas informaciones interesantes las oportunidades que ustedes consiguen aquí en este canal y por supuesto esperando que ustedes disfruten el contenido que viene porque va a estar bueno estamos una esplanada donde aquí está el mundo de la coca-cola organizó un interesantísimo museo porque hay que destacar que en esta ciudad está la sede mundial de esa gran empresa la coca-cola company todo lo que tú te imaginas alegórico a la coca-cola aquí lo estás tanta ropa llavero refresco lo refresco toda la parte del mundo aquí está en esta parte donde estamos y detrás que tenemos rosa el acuario de atlanta un acuario gigantesco señores cuenta con una gran cantidad de especias que ustedes pueden apreciar es un digamos un pasadilla uno de los atractivos más icónicos de aquí pero también atlanta estricta en historia hoy en una ciudad sumamente importante no tiene enganchado todo lo que hemos podido investigar sobre atlanta es de la sexta economía más importante más robusta de los eeuu hoy en el aeropuerto de atlanta es el aeropuerto de el más transitado a nivel global del mundo increíble y que tenemos este lado aquí mismo ya tenemos el centro de derechos humanos y civiles en el cual se puede aprender y conocer más de la historia y la vida de martin luther king que ustedes saben que fue el propulsor de la igualdad de los derechos humanos y de la libertad de los mismos aquí en esta ciudad nació martin luther king quien se les rinde honor y homenaje en la grandeza de ser humano que tú entonces miente como siempre nosotros buscando oportunidades para todos y cada uno de nuestro televidente nos hemos trasladado hoy hasta aquí y vamos a tratar de entrevistar a hablar con alguien que ya viva quien en la ciudad de atlanta para que nos diga cuál es el precio de arrendamiento de una habitación de un apartamento para uno de ustedes que le pueda interesar para tener una idea como siempre nosotros tratamos de conseguir esas oportunidades tanto de trabajo y y saber el estudio también saber cómo ha sido la vida de un inmigrante en esta ciudad porque puede ser un modelo a seguir para muchos de ustedes que les sirva de guía de orientación y que estas informaciones sean de utilidad y beneficio para muchos de ustedes así que acompáñanos qué te parece no te desconectes ni un instante y síguenos para conocer estas personas a quienes vamos a entrevistar y que te lleves una impresión de esta linda ciudad y decidas si puede ser la de las oportunidades que estás buscando vamos y a raúl reynoso aquí de hoy en un muchacho dominicano hispano están tirando para adelante aquí en atlanta georgia que está reynoso estamos bien gracias yo y qué tiempo tú tienes ya viviendo aquí en atlanta 10 años 10 años y me portuere la persona indicada para que nos hable un poquito que está en la comunidad de hispano aquí en el área hay mucho para no ya que aquí hay mucho para no hay mucho en lorenby aquí también en esto ok de qué nacionalidad son los hispanos que viven por aquí mis clientes son mexicanos dominicanos venezolanos colombianos diferentes razas y que tal como tú considera esta comunidad para nosotros los hispanos es buena o no aquí hay mucha de esto de trabajo mucha fuente mucha fuente de empleo aquí en atlanta hay mucha yo lo han dado todo y me ha gustado atlanta y en qué trabajamos nosotros los hispanos aquí en en georgia mucho comercio de camiones de maqueta y etcétera el comercio como tú dices agencias o cosas así estoy aquí hay mucho dile al marqueta viene siendo el que supe en los supermercados porque yo vi que la coca-cola que la coca-cola tiene aquí de atlanta y que contrata mucha gente no llegó un anuncio hay que estaba contratando que pagando cada cheque dos mil y pico dólares garantizando y muchos camioneros necesitan también aquí hay muchos choferes de camiones necesitan porque y tú conoces personas que trabajan en la compañía de coca-cola también aquí no 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 llegó la anuncia el teléfono como saben que estamos en la zona y eso tuve pero si yo vengo que yo vivo en nueva york vengo ante domingo buscando una habitación para para rentar que me puedo contar eso aquí no aquí hay una habitación 300 400 dólares como el cómodo del lado para para allá para para guine te cobran 500 y 600 ok y una casa aquí para 900 mil pesos una casa de cuántas habitaciones más de 34 pero y para comprarla si yo estoy interesado en comprar una casa lo mismo ha subido la con la economía la casa ahora mismo 350 y 400 antes yo estaba a 150 y así y 100 pero ya no ya están 350 400 y qué tal tu trabajo ustedes se dedican aquí a la mecánica qué tipo de mecánica ustedes no lo mío es especializado en transmisión automática nada más transmisión ok y qué y qué tal cómo te va en cuanto se trabajó aquí no me ha ido muy bien no me quejo porque en mi trabajo yo lo hago profesionalmente y garantizado y queda si no le voy a preguntar qué tan difícil de año tengo aquí en atlanta trabajando transmisión sí y qué tan difícil fue para ti abrirte este taller hay que buscar mucho permiso no no aquí es fácil aquí yo soy para mí me dieron el permiso de una aquí lo que hay que tener en su papel de día tiene tu papel de día te dan tu tu permiso eso eres tú como propietario y un permiso de un negocio que es de 300 y 200 y 400 dólares pero tu experiencia como mecánico de reparación de transmisión de transmisión automática tú lo aprendiste aquí en los eeuu o en tu país no en mi país yo tengo de experiencia 30 27 años trabajando transmisión se ofrece que no tuviste que hacer una licencia aquí aquí yo he hecho varias de ella es un curso de cursos y yo hice que ha hecho como ocho cursos y en lo económico que tal que tú te puede reparar una transmisión o semanal como que como que te ganas no por cada transmisión uno repare depende ok y en la semana más o menos que es tan grande el flujo de los trabajos que tú realizas aquí yo hago a la semana es cinco y seis trabajos o más o menos uno diario eso no hay muchas veces se hace dos diarios y tres y quiero depende depende de los trabajos y depende como uno esté ok y el precio como tú determinas ponerle el precio a tu trabajo que que se puede ganar por la reparación de transmisión aquí es mejor que varios estados de aquí mismo de eeuu aquí tú te pide dos mil dólares por un tollo de carro y te lo dan y mil quinientos dólares te lo dan también tú dices por la reparación de una transmisión de una transmisión más o menos lo que tú cobras no eso depende vehículo y el año ok más o menos dando un rango de el más y lo menos se cobra de mil quinientos dos mil dólares eso es lo que se cobra más o menos y hay transmisiones también en uno cobra cuatro mil dólares y tres mil quinientos pero un trabajo de una transmisión tú lo puedes hacer un día yo hago tres transmisiones un día un trabajo que tú evolucionas muchísimo dinero entonces tú te lo tienes a él es tu mano derecha como ayudante como es decir mi trabajador principal ok entonces claro fue tu mente te llama claro pero por acá para tú no hablo un poquito que tal tu experiencia aquí en en atlanta dime bien también claro de bonao si todo bien aquí me ha pasado bien raúl me trajo aquí y todo ha sido perfecto todo bien pero tú viniste de bonao atlanta de una vez tú viví en otro estado no yo ya he visitado mucho estado aquí pero ahora es que me he dedicado aquí con raúl y me quedé aquí con raúl y donde tú vivías antes ya yo he ido a nueva york y la desya de cibania todos muchos sitios tú considera que aquí te ha ido mejor o que claro que sí aquí me ha ido bastante bien ok en cuanto al pago más o menos que puede buscar trabajando en transmisión aquí para ti si aquí todo bien todo bien pero dónde anda tu cobro semanal para tuve si semanal semanal 800 mil no hay algo fijo el promedio el promedio exactamente bueno pues si quiere mandarle un saludo a tu gente de bonao o de nueva york en tu familia mandala y bueno un saludo allá para toda mi gente de bonao a quien tú tiene ella en bonao mi familia todo el mundo mis hijos saludos para ellos todo ya falla a los años de caldo faña perfecto carlos muchas gracias por la información ya tú sabes y tú raúl aquí le crea tu saludito a la familia que la misma familia mía tanto ya en bonao si tanto ya en bonao como en new jersey y así y tengo varias familias y el tío ok ya tu gente de atlanta que mi gente de atlanta ignacio que y mi hermano daniel hablé con él ayer por teléfono y allá en santo domingo mi papá y mi madre y mis hijos bueno pues muchísimas gracias por toda la información que de una forma u otra le puede servir a nuestros televidentes de orientarse porque a veces ya que estamos un estado por allá ciego que queremos que ya esos eeuu tú me entiendes pero por medio de televisión la gente se entera óyeme pero en atlanta hay vida también no aquí aquí en atlanta hay muchos dominicanos de allá de bonao también si aquí al otro taller que es de que de ella de bonao este muchacho de entre la delicia un señor mayor rincón criollo ese el dueño de ese tiene un taller aquí también francos francos que los hijos él vive en el san jose pero te crece una pregunta en cuanto a la seguridad que tan segura la ciudad usted aquí es seguro aquí anterior se robaba porque montó aparte pero después que uno pone cámara ya dejan de robar ya tú tienes aquí no yo no tengo los hijos están allá en santo domingo aunque no tienen proyecto trae no tan casi aquí ah bueno es bueno pues muchísimas gracias raúl ya tu sabes ya tu sabes bye bye bacán